¡Suscríbete! Atención chiquillos, lo que vamos a hacer primero es poner los dos palitos en el suelo y amarrarlos, los dos palitos. Vamos a poner los palitos así. Ya mirá, los vamos a amarrar así hacia el suelo. Miren acá, miren acá, miren acá. Mi niña, ponga atención ya. Miren, miren, por participar. Miren acá. Carola, Carola. ¿Cómo así? Ya. Lo van a amarrar así, hacia el suelo, así. Y le van a apretar. Uno, dos, tres. Lo van a apretar y lo van a dar vuelta hacia el otro lado y lo van a volver a amarrar. ¿Sí? Ya. ¿Se apretaron o no? Sí. Más o menos. Mira, mira, mira. Ya. ¿Así? Sí, así. Sí. Perfecto. Y lo van a apretar. Cosa que les quede esto, ¿sí? Hay que tratar de utilizar lo más medio posible. Miren. Mira, lo tomás acá. ¿Sí? ¿Yo no necesito atención? Sí. ¿Sí? Ya, mira. Acá. Lo amarráis así. Y el cual lo dais vuelta. Y lo amarráis así, ¿sí? Toma. No se toma. No se toma. No, no se toma. Y lo voy a mostrar que yo tengo la misma posición. Y lo voy a ajustar acá. ¿Es cierto? Me llamo también Me llamo a repetir Ponerla de esta latina acá Vaya haciéndola así Y así Y así Y así Y así Recuerda que tiene que quedarlas Más o menos ¡Gracias! La maniola para que el sol para los bebés, para que nace bien, para que se cuide y lo deja para la ventana para que se cuide bien. Por eso, símbolos más. Esto siempre es un símbolo. Le colocan dos palitos, lo marran, y después le hacen así, y después lo tiran al hombro y lo tiran. Ahí se van rayando. Muy bien. El taller de mandala fue para distintas edades, entonces se notaba un poco, como los niños hacían uno, que por ejemplo, él fue el primero que hizo, y seguimos bien, y después hizo él. Entonces hubo como una previa. Sí, de todas maneras. Eso. ¡Bravo!